A la huella que se me perdió, que de madre de ponte huele el corazón, que así se siente porque no conoce a la huella que vive el cebollo. ¡Otra vez, cariño! ¡Venga! ¿Qué? ¡Otra, otra! ¡Venga, otra! Suba hasta el cielo y lo verás, que es pequeñito y lo verás, suba hasta el cielo y lo verás, como un juguete en el cristal, que no cariño hay que cuidar, suba hasta el cielo y lo verás. Muy bien, muy bien. ¿A cómo es? La primera, venga, que me gusta mucho la primera. ¡Olé! Sigue ese mundo que necesitan de ti, es de la historia que viene, la voz de los demás que estamos aquí, es de la historia que viene, que necesitan de ti, se nos pedimos de juntas alzar por aquí, entonces estamos aquí. ¡Olé! ¡Me he morido ya de amor! Venga, esa es mi favorita, cántamela porque, venga, ahí, colócate la guitarra. Venga, rockera, venga. Canto la huella que se me pereó, el mar del amor te huele corazón, que así se siente por qué no conoceré, a la huella que se me pereó. ¡Utras! Canto la huella que se me pereó, el mar del amor te huele corazón, a la huella que se me pereó, porque no conoceré, a la huella que se me pereó. Muy bien, cariño Esa es mi favorita ¿Sabes cuál es la mejor canción? ¿Qué? Tú Tú eres la mejor canción Te quiero, guapa Pues toda la gente me dice que canto bien Eso es, pues venga, otra vez Voy buscando una huella que se me perdió En el mundo O en el corazón A ver, graba mis zapatillas Venga, que te grabo las zapatillas Venga ahí Voy buscando una huella que se me perdió En el corazón A ver, graba mis zapatillas A ver, graba mis zapatillas Muy bien La mejor huella de mi vida, tesoro, tú Sí ¡Gracias!